Hola, ¿qué tal? Yo soy A.V. Merring, de El pionero de Dickwood. Soy muy amigo del señor Swarengen. No, no, si a mí me parece bien. Es ella la que no quiere. Está muy negativa con ese tema. Pues, precisamente por eso. Parece a mí que una persona como Gallego, con su experiencia, porque no me negarás que la tiene, es la adecuada para ayudarte. Yo definiría la verdad y la decencia en este caso. Los hechos acaecidos, contados de forma que no hieran sensibilidades y sin sesgos ni resúmenes. No se aflija. Hoy mismo comenzaré a hablarles de él. Sí, claro. Guten Abend. ¿Eh? Guten Abend.